La Virreina del Cantón Milagro Andera León está en plena campaña de salud visual junto a un grupo de profesionales que están brindando dicha atención en las instalaciones de la OIAD en este cantón. Es una campaña de salud visual que se está realizando desde hoy, 30 y 31 hasta el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las instalaciones de la OIAD, frente al Colegio Velasco Ibarra. El valor de la consulta es de tan solo 2 dólares, es un valor en realidad significativo que servirá para recabar fondos para la labor social que se realizará a futuro. León se refirió al tema que aquellas personas que deseen adquirir los lentes pueden realizarse la consulta tranquilamente y luego podrán obtener sus lentes. Todas las personas que deseen y necesiten adquirir los lentes el día que vengan a realizarse la consulta pueden adquirirlo a un precio extremadamente bajo, como es de 20 dólares, cualquier tipo de problema que tengan, como es miopía, protección, lectura, lentes bifocales y todo tipo de lentes que necesiten. Los doctores van a estar atendiendo aquí todo el día, como ven han traído máquinas de primera, son de Guayaquil, de una óptica que se llama el Señor de los Milagros. Que esta actividad nació, pues son muchos los ciudadanos que necesitan un examen visual, decía la Virreina de los Milagreños. Bueno, me pareció una iniciativa muy buena, cuidar y hacer una campaña para que la gente pueda cuidar su salud visual, porque cuando uno habla de salud se acuerda de todo, menos de las vistas, y yo creo que es una parte muy importante de nuestro cuerpo que debemos cuidar. Y aprovechar de esta forma también, beneficiar a la ciudadanía en lo que es las consultas de salud visual y también para poder recobrar fondos para la obra social. Estarán en estas instalaciones hasta el sábado, pues desea que todos los que puedan ser atendidos, así se cumpla. Al conversar con el octometrista tratante, él también se refirió a esta obra social, que realiza León por sus ciudadanos. Hemos organizado un programa de salud visual, antemano le agradezco infinitamente a la Virreina, la señorita Andrea León, quien inmediatamente le pusimos a conocimiento este programa de salud visual, y no dudó, y siempre ella nos comentó que vive preocupada en lo que es la salud, y en este caso lo que es la salud visual. Vamos a atender a partir de los siete años en adelante. Que viene con un equipo de punta para poder realizar esta campaña, donde se sabrá en un 90% los problemas de la visión. Con un equipo de punta, que es el autorrefractómetro, queratómetro, que nos detecta catarata o terigio, y a su vez nos bota al 9.9% efectiva la medida. También agradeciéndole al capitán de aquí, de la Comisión de Tránsito, que nos ha dado toda la facilidad en las instalaciones, para poder realizar este programa de salud visual. El capitán Carlos Rojas, jefe de la OIAT, está muy contento de poder respaldar a su reina, y así contribuir con esta noble causa. Y tratándose de salud, Comisión de Tránsito, y no solo yo, hablo de toda la institución, pues nos preocupamos por la salud de todas las personas. O sea, este es un ámbito social, y nosotros estamos vinculados con la sociedad, y es prácticamente nuestra obligación. Bien, bueno, la idea nace a raíz de, como decía, hay demasiados problemas de visión acá en la ciudad, y lo que se quiere es ayudar. Lo que se quiere es ayudar, lo que se quiere es servir, porque ayudar es una cosa y servir es otra. Servir, nosotros estamos siempre dispuestos a servir. Y si con esta campaña tenemos menos accidentes, pues con mucha más razón. Esta dama es doña Olga Carriel, que vino desde fuera de la ciudad, y se mostró muy contenta por la atención recibida por quienes realizan las evaluaciones de sus vistas. Bien, muy bien están. ¿Ya sí su tele? Ya, ya me hice ya. ¿Ya lo lees? ¿Vendrán? Ya también sí, ya están las medidas todos ya. ¿Y eso sí te va a servir para ver un poquito más? Ojalá, ojalá que sí. Bueno. ¿De dónde vino mi reina? De acá, de Venecia. Así son muchas las personas que llegan hasta este sector y se ubican en los bajos de la carpa hasta que les toque el turno, y sean atendidos, y llevar consigo a sus casas los lentes que hay en un sinnúmero de modelos a escoger. Un informe para Tele Milagro.